Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis del Redmi Note 10 de Xiaomi. La semana pasada hubo la presentación, ya hicimos el análisis y te dejamos una tarjetita de su hermano mayor, el Redmi Note 10 Pro. Un teléfono más tope de gama, con características más flagship, pero este Redmi Note 10 viene a ser el dominador un poquito en el segmento de los 200€. Vamos a decirte si merece la pena. Bueno, vamos allá y vamos a comenzar por el apartado estético. Antes os he mencionado la versión Pro y es que es un teléfono muy, pero que muy parecido a nivel estético. Y me parece un teléfono muy bonito teniendo en cuenta lo que cuesta el terminal. Un terminal muy bien fabricado, que nos recuerda a teléfonos de gama alta. Lógicamente hay materiales de construcción que no vemos en este teléfono y si en teléfonos mucho más caros. Pero sinceramente cuando lo tenemos en la mano, cuando lo sostenemos, nos devuelve muy buen feedback. Que sepáis que es un teléfono que me gusta mucho en las dimensiones. Es algo más pequeñito y pesa solo 178 gramos. Cuánto se agradece poder tener un teléfono de este peso en los tiempos que corren. Que ya sabéis que los fabricantes se han vuelto locos. Y los 210 gramos y demás parece que es un estándar. Así que se agradece. Cositas a tener en cuenta. Tres colores blanco, verde y un acabado grisáceo. USB tipo C mantiene el jack de 3.5. Sensor infrarrojos. Resistencia a salpicaduras. Y un dispositivo también dual sim. Así que la verdad que estamos muy cubiertos a nivel de especificaciones. Hablemos de seguridad. Importante, ¿no? Y tenemos lo mismo que tenemos en su hermano mayor. Un reconocimiento facial que funciona muy rápido y funciona incluso con mascarilla y un lector de huellas en el lateral. Tenemos panel AMOLED, pero tenemos el lector de huellas en el lateral. Siempre se prefiere en la pantalla, obviamente por ergonomía. Pero yo ya lo dije en el Pro y me sostengo. Si el lector de huellas en el lateral funciona así de bien, yo no me quejo. Porque los teléfonos baratos con lector de huellas en pantalla no están mal. Pero no van ni tan rápidos. A veces fallan. Así que si funcionan, como en este caso, fantástico. Adelante. Y ojalá que muchos fabricantes se componen este tipo de sensor. Que creo que es diferente. No es demasiado habitual. No sé. Responde muy rápido al tacto. Y es algo que es importante. A nivel de construcción, como os digo, unos barcos de pantalla. Pues hombre, más o menos aprovechaos. Teniendo en cuenta lo que vamos a pagar. Y en la parte trasera tenemos un módulo de cámara con un montón de predominancia. Cuatro sensores. Aquí no tenemos el arete metálico ese en el sensor principal. No tenemos tanta resolución. Pero spoiler. He flipado con la cámara de este teléfono teniendo en cuenta lo que cuesta. Ya hablaremos de la fotografía porque habrá mucho que contar. Vamos a pasar ya directamente al apartado del hardware. ¿Qué nos ofrece este teléfono? Pues por una parte procesador de Qualcomm. Buenas noticias. Tenemos un Snapdragon 678 que es un octa-core. Le acompaña al Adreno 612. Luego tenemos 4 o 6 GB de RAM. 64 o 128 GB de almacenamiento. En este caso UFS 2.2. Un muy buen hardware y un rendimiento. La verdad que es suficiente. Teniendo en cuenta lo que vamos a pagar. Alguna caída de frames en algún juego que requiere de alta potencia gráfica. Pero yo en esta gama de precios agradezco enormemente el uso de este tipo de procesadores de Qualcomm. Y este 678 vendría a ser un poco la evolución del mítico 665 de hace dos o tres generaciones que llevaban tantos teléfonos de gama media. El rendimiento ha sido muy positivo. No hemos notado nada demasiado llamativo. Salvo esa caída en el asfalt que habréis visto en algún momento. Pero en el resto, muy bien. Importante destacar una cosa en el procesador. Este teléfono, para mí, la principal ausencia, además del 5G, aunque por este precio lo puedo entender más o menos, es que no tiene NFC y es una putada. Pero aquí Xiaomi va a sacar un teléfono, lo presentó, veremos en qué mercado os llega, que es el Redmi Note 10S. Como ya pasó el año pasado, si os acordáis. Ese teléfono sí que tiene NFC, pero tiene un procesador de MediaTek. ¡Amigo! ¡Ay! ¡Los equilibrios! ¡La balanza! ¿Qué cojo? ¿Qué me dejo? ¿Qué pillo? ¿Qué suelto? Esto es lo que tiene. ¿Tendríamos un procesador de MediaTek con NFC o tenemos un procesador de Qualcomm sin NFC? ¡La vida! Al final Xiaomi saca tantos teléfonos que este es la ventaja y el inconveniente. Que le faltan cosas, pero al que le falta se lo han puesto a otro. ¿No? Entonces ya lo analizaremos y os veremos si merece la pena hablará que el rendimiento ha sido positivo. Y luego la batería también muy bien. Vuelvo a repetir, es un teléfono más pequeño que el Pro. Es un teléfono con menos brillo, es un teléfono con menos Hz de pantalla y le dura más la batería. Es uno de los puntos más positivos, pero como ha sido siempre en el Redmi. O sea, el Redmi siempre ha ido asociado a una batería gigante. Y seguimos teniéndolo y muy contentos. 5000 mAh, 33W, día y medio de uso, garantizado en un usuario medio. Yo siempre digo que este tipo de teléfono es el que tendrá mi madre o mi hermana y va a ir sobrado. Se le va a llegar el día y medio seguro, porque yo he llegado al final del día con todo lo que tengo. Así que imaginaos una persona sin tantas pretensiones. Repito, no 5G, no NFC. Hablemos del apartado del software muy rápido, porque ya os hablamos en la versión Pro y tenemos topes de Gamma Plus, donde os analizamos todas las capas de personalización. Y aquí tenemos MIUI 12 con Android 11. Más de lo mismo, pero buenas noticias. A mí me gusta mucho el rediseño que le hicieron. Muy personalizable, un bonito centro del control. Bastantes detalles diferenciales en la capa a nivel de personalización, a nivel de customización. Una paleta de temas muy interesantes. Los gestos funcionan muy bien. A mí es que me gusta MIUI, no puedo deciros otra cosa. Vamos a pasar ya directamente a los apartados multimedia. Vamos a ver qué nos ofrece, ¿vale? Porque este teléfono, vamos a hacer la compartida con algunos rivales directos, ¿no? En los cuales tiene argumentos a favor y en contra, ¿no? En algunos casos. Y la pantalla, nos encontramos que tenemos un panel AMOLED. Y es un panel AMOLED de 6,3 pulgadas. Me gusta mucho el tamaño. Es un terminal usable, incluso a casi una mano. Lo cual no es un tema que debamos obviar. Formato 20 novenos. Resolución Full HD. Muy bien. Gorilla Glass 3. Y es un panel AMOLED. Y desde aquí estamos contentos porque los paneles AMOLED siempre son garantías de negros puros, de alto contraste, de buenos niveles de brillo. Pero, lógicamente, que nadie se lleva engaño. Es un panel AMOLED de gama media, gama media baja. O sea, no es el mismo panel que lleva el Pro, ni muchísimo menos. No obstante, está bien. Se agradece. Ahora aquí la gran pregunta es. Carlos, ¿Hubieras preferido un AMOLED a 60 Hz o, lo que hacen algunos rivales de la competencia, de un IPS a 90? Bueno, hay muchas cosas a valorar. Desde aquí os diré que vamos a hacer una compartida directa y ahí veremos las principales diferencias. Pero, estamos hablando de la review individual de este teléfono. Y si agradece tener AMOLED, porque si bien os digo que tenemos 60 Hz y que el nivel de brillo no es de un AMOLED de gama alta, el color, la interpretación, pues no está nada mal. Y por 200 pavos, sinceramente, creo que es una suerte poder contar con un display así. Le faltan cosas, pero creo que el balance entre lo que nos da y lo que nos cuesta, creo que es razonable. Hablemos del apartado auditivo. Muy bien, teniendo en cuenta lo que cuesta. Muy bien, por 200 pavos. Doble altavoz, jack de 3,5 y se escucha bastante alto. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a hablar ya del apartado fotográfico. Otro teléfono, no te voy a decir low cost, pero teléfono casi de acceso por parte del fabricante Xiaomi, con el Redmi Note 10 y tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, angular de 8, macro de 2, profundidad de 2. Y vamos a hablar del resultado fotográfico. En el Pro me gustó, estaba bien. Pero te voy a decir una cosa. Contextualizando, me parece que el Redmi Note 10 tiene mejor cámara que el Pro. Pero, ojo, el Pro tiene mejor cámara, obvio. Pero, contextualizando con el precio, estoy más satisfecho con el apartado fotográfico de este teléfono que con el del Pro. Por 200 pavos creo que tiene una cámara cojonuda. O sea, tenemos buen detalle, buen procesado. El angular no está nada mal. La verdad que me ha gustado mucho la interpretación del cielo, de los colores, de las texturas. Además, teniendo en cuenta, repito, que es un móvil de 200 euros, pero muy satisfecho. Y os digo esto, ¿por qué? Porque en el análisis del Pro, ya os dije que en el apartado nocturno, bueno, podría mejorar. Pero aquí, de noche, estaré viendo con las fotografías, nada mal. Tenemos el típico bar, la típica cafetería, que por norma general, en teléfonos muy económicos, la gestión de las altas luces es muy malo, no se vería nada. Somos capaces de ver lo que hay al otro lado del escaparate. Que controla muy bien incluso la luz de las farolas, no le mete mucho ruido. Oye, por 200 pavos creo que tenemos una cámara de mucho nivel. Eso sí, cosillas que no me han gustado. Por ejemplo, estaréis viendo el zoom. Es un zoom digital, no vamos a exigirle mucho. Pero aquí hay una pérdida notable. Por ejemplo, en el modo retrato, en la calle, si buscamos un poquito, una situación un poquito contrastada y se activa el HDR, le mete un look como muy amarillento, un color raro. En interiores se corrige. Bueno, son detallitos que nos podemos encontrar, pero en líneas generales, en buenas condiciones de luz, sinceramente, creo que tenemos un resultado fotográfico más que digno para el tipo de gama de producto en el que los encontramos. Y con el vídeo nos pasa algo parecido. Capacidad de grabar a 4K30, evidentemente no lo utilizaréis. Desde aquí os recomiendo 1080-30 para que esté estabilizado, como le pasa a la mayoría de dispositivos de Xiaomi de esta gama de precios. Me gusta la interpretación, incluso mirar este vídeo, de unas plantitas que hemos grabado sin modernos, el look que nos da, el color, la textura. Me gusta bastante. La verdad que muy bien. Eso sí, importante también. En el apartado del vídeo, perdemos cosas. Y esto es una de las cosas que hace Xiaomi para justificar un poco los teléfonos un poco más caros. Se pierde el modo clonar, se pierde el modo blog, que son apartados de software en la producción de vídeo y en la edición de vídeo que nos gustan, porque nos ayudan a generar contenido para redes sociales de forma sencilla. Aquí no lo tenemos, me imagino, por una cuestión de procesador o si no, simplemente una cuestión de estrategia de marketing, de intentar otorgar algunas características diferenciales a los modelos un poquito más caros. Aún así, el resumen es que las cámaras traseras están muy bien y la delantera también está muy bien, por lo que vamos a pagar. Tenemos un selfie de 13 megapíxeles, que la verdad que es bastante pintón e incluso te he grabado un pequeño vídeo para que veas, para que sepas cómo quedaría si subes un vídeo a TikTok con la cámara delantera, por ejemplo. Bueno, pues esto es una prueba de grabación con la cámara delantera del nuevo Xiaomi Redmi Note 10. Estamos en interiores, vamos a ver qué tal se comporta en un contraluz este teléfono tan económico de 200 pavos. Es lo que cuesta, y así tenéis una pequeña idea, por si queréis subir un Stories, un TikTok con la cámara delantera. Ya sabes cómo graba. Bueno, y ahora llega el momento de las conclusiones de este teléfono y me decanto si ponerle el sello o no ponérselo. O sea, se lo... O sea, se lo... Bien, acá, sello es recomendado. Se lo ponemos, el sello es recomendado porque tiene un panel AMOLED, es un teléfono bonito, tiene batería, buena batería, 33 vatios, tiene una cámara por encima de lo normal, el vídeo está muy bien, el selfie está... Joder, obviamente se merece el sello es recomendado. La única putada es que no tiene NFC. O sea, ¿y 5G, Carlos? Vale, pero cuesta 199 euros. El problema es que no tiene NFC. Y si quieres NFC, tendrías que gastarte un poquito más y tener el XS, que ya veremos si merece la pena por el procesador de MediaTek. Y si hay alguna pequeña diferencia que desconozco, así de primeras. La única putada es el NFC. Por otra parte, entiendo que este tipo de teléfono va destinado a un tipo de perfil igual que el NFC le da un poquito igual. O sea, gente que igual no está muy acostumbrada a pagar con el móvil o el típico teléfono para madre, padre, que... Debería tenerlo, punto. O sea, me jode y me duele y me molesta que no tenga NFC. Porque creo que es un producto muy redondo. Porque tiene prácticamente todo. Sí, hay competencia con 90 Hz. Hay competencia que igual... Yo qué sé, ¿no? Pero es un producto muy redondo. Como han sido siempre todos los Redmi Note 9. La única pega que le puedo poner es el NFC. Por lo demás, me parece un teléfono muy recomendable. Así que, la reflexión es ¿Quieres un teléfono barato? ¿Deberías comprártelo? Sí. Ahora bien, ¿pagas mucho con el teléfono? Esa es la gran pregunta. Yo, por ejemplo, yo pago siempre con el teléfono. O sea, ya no utilizo la tarjeta de crédito desde hace años. O sea, yo no consigo un teléfono sin NFC. Ahora tú, valora cuán importante es para ti, cuán importante es para esa persona al cual se lo vas a recomendar, ¿vale? Yo creo que es lo más importante que debe quedarte claro porque, por lo demás, ya habréis visto en la review que es un teléfono bueno, bonito y barato. Así que nada, chicos. Esperamos de corazón que os haya gustado, sobre todo, que os haya sido de utilidad, ¿no? Porque es lo que intentamos aquí en Topes de Gama. Hay muchos teléfonos, hay muchos teléfonos que se parecen entre sí, hay muchos fabricantes y aquí tenemos la intención de tú, cuando quieras comprarte un teléfono, por lo menos, tengas la máxima información. Que sepas donde pinchan y donde tienen puntos fuertes. Y ahí puedas tomar una decisión de compra relevante, importante y sobre todo que no te equivoques. Así que nada, chicos. Un abrazo, familia y nos vemos pronto aquí en Topes de Gama. Adiós.